Pues adivinen qué, escogimos venir a Carl's Jr. Mira que está ahí, lo leo cerquita del hospedaje. Está grande, está padre. Ahorita que nos traigan la comida, se las vamos a mostrar. Ya llegó la orden, la hamburguesa de pollito. Aquí está. Y la de mi esposo es de carne. Se la voy a abrir, ¿se la puedo abrir? No. ¿Y el qué? Miren, nomás un vistazo. Porque se enoja. Ahorita nos traen el té verde. ¿Era que tienes? Gracias. ¿Puedo tirar algo más? No. ¿Puedo tirar algo? Sí, gracias. Gracias, gracias. Y a comer. ¿No te traes a mover? Oigan, no traes el turban y tomas, pero bueno. Está bien. Oigan. Y pues ya nos vinimos acá por la entrada, para entrar al parque fundidora. Pero acá está el Carl Jr. de donde venimos. Y nos vinimos por aquí, hay una entrada ya. Nos vinimos hacia acá, hacia el parque fundidora. Es una pequeña cafetería, como de snacks, ¿no? Y esta es la área donde ustedes pueden rentar bicis. La verdad no sé el costo, nunca hemos rentado, pero ese es el plan, rentar. Son esas bicis que van ahí, color verde. Miren, no tenenijaos. Sí, nada menos. Y ya estáis, no tenenijaos. Están en bicis. Y ya estáis. Oigan, no tenenijaos. Estáis, no tenenijaos. Y ya estáis, no tenenijos. La Bicina de la Bicina De nueve de la mañana a nueve de la noche, nada más chicos, porque se van a quedar bailando como nosotros. Está bien padre el clima. Y este es el área de ejercicios, como que ya no se ve por aquí, ya está oscuro. Son las nueve de la noche, oigan. Hay diferentes aparatos de ejercicio. Oigan chicos, y dentro del parque Fundidora se encuentra el Paseo Santa Lucía. Igual donde vean árboles con foquitos, pues vayan hacia la luz. Y encontrarán el Paseo Santa Lucía. Está muy padre, muy cool para tomarse fotos. Y por este lado también tenemos algo de snack. Ay, está bien padre el hospedaje, bien cerquitos de aquí. Mira. O sea, fuerzas tienen que venir de Paseo Santa Lucía. Sí, de verdad, nunca han venido. Y subirse a la lancha, por favor. No recuerdo cuál es el horario, pero esta lancha te lleva al centro. Y si estás en el centro, pues te trae para acá. Este río llega de aquí del parque Fundidora al centro, y del centro hacia acá. Si tú compras el boleto, y si estás hospedado en el centro de Monterrey, en el mero centro, ahí por la macro. Si quieres venir aquí al parque Fundidora, pues yo te recomiendo que en vez de gastar gasolina, pues mejor y pagar lo que es el estacionamiento. Si tú compras tu boleto de lancha y te vengas hacia acá, des tu vueltión, te cansas, y pues te vuelves de regreso a la zona centro mediante la lancha. Nada más. Está muy cool. La verdad. Yo prefiero, pues, si yo estuviera en el centro, venirme en lancha por acá, a visitar el parque Fundidora. Está muy, muy cool. Hay un video que les subí hablando acerca del parque Fundidora, acerca de algunos datos curiosos de este. Y es un lugar muy emblemático que tienen que visitar. Es muy visitado también por los turistas. Por favor, vengan hacia el cerro. Creo que es el cerro de la silla, la verdad no, no, no sé. Pero creo que sí. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya ayudado estos consejos. Y si te gustó, dale like, comparte y activa la notificación de la campanita para que te puedan llegar más videos. Bye, bye.